Por el camino largo de un riachero Viene volando un pájaro malío Por el camino largo de un riachero Viene volando un pájaro malío Lleva, lleva, en su piquita el primer besito Que me dita que se torne la llanura Lleva, lleva, en su piquita el primer besito Que me dita que se torne la llanura Pasó volando y va al canto Porque viene el pico preto Un pajarillo descaro De ese beso robó Pasó volando y va al canto Porque viene el pico preto Un pajarillo descaro De ese beso robó Oye, Willy Hernández Por el camino largo de un riachero Un pajarillo descaro De ese beso robó Pasó volando y va al canto Por el camino largo de un pajarillo descaro Por el camino largo de un pajarillo descaro Y viene volando un pajarillo descaro Y viene volando un pajarillo descaro Y viene volando un pajarillo descaro Lleva, lleva, en su piquita el primer besito Que me dita que se torne la llanura Lleva, lleva, en su piquita el primer besito Que me dita que se torne la llanura Pasó volando y va al canto Porque viene el pico preto Un pajarillo descaro De ese beso robó Pasó volando y va al canto Porque viene el pico preto Un pajarillo descaro De ese beso robó Pasó volando y va al canto Pasó volando y va al canto Porque viene el pico preto Un pajarillo descaro De ese beso robó Pasó volando y va al canto Porque viene el pico preto Un pajarillo descaro De ese beso robó Semicería Sani Para mi hermano de esta Jorquita Pioní, vamos Para Pioní Vaya pa' la casa, vaya pa' la casa Pioní, tú traes Pioní Oiga, que viva Nazca Un saludo para Lorena Para la gente de Trujillo también, claro que sí Hoy día justamente está Andando viendo el novástico Nuestro gran amigo Integrante de la agrupación Fico Sago Internacional Le hemos dado un...